21 y cuarto, prácticamente 9 y 14 en otro idioma, estamos en el momento de la historieta argentina para recordar a un grande hoy, bueno acá tenemos a Ernie Pike, pero ante todo vamos a presentar al ideólogo de esta columna, al responsable de esta columna que es el señor Eduardo Zurdo Eduardo, bienvenido acá a este momento que has designado como el lápiz parlante Si, que tal, como andan, buenas noches Bienvenido Eduardo, muchísimas gracias Bueno, estamos aquí en la segunda columna de Lápiz Parlante y tenemos una escenografía hermosa que nos has preparado además de la maravillosa columna que seguramente vamos a ver hoy Y además del personaje que hoy vamos a presentar Ante todo, primero, bueno, quería, bueno, como esta semana tuvimos el 2 de abril Sí Que es el día de los veteranos y los caídos en Malvinas Los chicos caídos en Malvinas Héroes de verdad, ¿no? No de papel, héroes de verdad Así que bueno, este lápiz parlante está dedicado a ellos Humilde homenaje para los veteranos y para los chicos que se quedaron allá, lamentablemente Sí, sí, y de paso, ya que tengo un micrófono, quería agradecerles a esos chicos por defender nuestra soberanía, defender nuestro país, nuestra patria a pesar del frío que pasaron, a pesar del hambre que pasaron, ¿no? A pesar de su corta edad, también Y bueno, y a pesar del capricho de algunos para mandarlos ahí, para tratar de mantener un sistema que ya no queríamos más Y bueno, lo querían mantener a toda costa y se les ocurrió declararle la guerra a un país, ¿no? A una superpotencia especial Así que bueno, esto es para ellos Qué lindo, qué bueno que hayas pensado en este momento Y también no es casualidad quien has elegido, ¿no? También a un emblema de la historieta y también un emblema político también, ¿no? Porque no es cualquier autor, no es cualquier escritor, guionista Pero antes de hablar de la persona detrás de la historieta Tenemos acá una imagen que seguramente se ve muy bien Que es un señor con una gorrita que obviamente hace alusión militar Claro, eso es Ernie Pye, es un corresponsal de guerra Inspirado en un corresponsal de guerra que estuvo en la Segunda Guerra Mundial ¿Creación de qué? De acá de una dupla que tranquilamente te podría decir que es una Lennon McCartney de la historieta de aventura Que es por un lado del guion de Héctor Gemal Westergel Y el dibujo de Hugo Pratt Recuerden estos apellidos porque en el lápiz parlante van a sonar varias veces ¿Qué año tiene esta historieta más o menos? Esto sale en 1957 4 de septiembre Mirá Bueno, después vamos a hablar del 4 de septiembre Como te decía Obviamente todos los guiones que agarra Westergel De todos los géneros de historieta Siempre le da su vuelta de tuerca ¿Por qué? Porque acá en Pike no hay ni buenos ni malos No hay ni vencedores ni vencidos No hay, como te puedo decir, no siempre los americanos son los vigorosos Heroicos ganadores Ni no siempre los japoneses o los alemanes son los malos En todo caso, para Pike Cuando digo Pike, digo Westergel, voy casi lo mismo Después te voy a decir por qué Para Pike, él lo que quiere hacer es narrar historias humanas que deja la guerra y que nadie las toma Como siempre en las guerras Hay un vencedor y un vencido Esas historias humanas quedan ahí en la guerra Y bueno, eso es lo que hace Pike Las agarra y las lleva al papel y las narra Las narra en los enfrentamientos Claro, el campo de batalla no narra batallas con números de baja ni nada Él narra historias de amores Cuántos sentimientos humanos hay en la guerra que nunca lo nombramos Amor, amistad, coraje, valor, miedo ¿Por qué no? ¿Quién puede decir que no vale tener miedo la guerra? Tiene como algo más introspectivo No más algo de las emociones y los pensamientos de él, ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí Creo que esto es una genialidad de Westergel Rescatar los sentimientos humanos me parece que es fantástico Aparte, pasando al dibujo Bueno, un dibujo, creo que Hugo Pratt acá hace una maravilla, una obra de arte La forma que dibuja, los uniformes, los tanquecitos Y las expresiones de los rostros de los personajes El sudor Si te metes en la historia te agobia Porque el sudor, las caras, el cansancio, las barbas La verdad que hace un excelente dibujo Bueno, acá lo vemos a Ernie Pye muy expresivo también Con mucho detalle, una nariz muy repingada Como marcas de, como se decía en las películas, de que ha vivido Marcas de que ha tenido una vida dura Con respecto a esa nariz Hay una anécdota de que cuando estaban gestando Pratt o Westergel a Ernie Pye No tenían la cara Y no le querían copiar la cara al verdadero corresponsal de guerra que se inspiraron Ah, mirá Así que a modo de chiste Westergel le dice Y bueno, si no tenés una cara, ponle la mía Ah, mirá O sea que Ernie Pye tiene la famosa nariz de Germán Ah, mirá Ese es el dato de color que nos tenías Claro Y otro dato de la genialidad de Pratt en el dibujo Es que le sacó a la típica historieta la onomatopeya de bang, pum Porque para él quedaba muy sonsa Entonces le puso a los tiros, le puso el crack, crack Y la verdad que cuando vos leas Ernie Pye Te das cuenta que es más real Y te metés más en la historieta Con esos ruidos que hace Y la verdad que son datos que, bueno Estos genios hacían lo que querían con las historietas de aventura Mirá que interesante eso de Bueno, de la imagen, de la cara Como entre ellos dos Tanto el guionista como el dibujante Se complementaban en eso Bueno, que cara le ponemos Para que no sea la típica cara Que uno quizás le pondría a un corresponsal Claro, por eso yo anteriormente hacía el chiste de Lennon McCartney Como diciendo dos genios se juntan para hacer esta obra de arte Que tiene, bueno, salió allá por el 57 1957 Claro, ya pasaron unos años Y más o menos, ¿qué contaban las historias de Ernie Pike? Que como bien vos decías, son historias humanas Es el lado de la guerra que no queremos ver O porque no queremos ver O porque solamente nos quedamos con esto El ganador y el vencedor Y los que pierden Y otro dato también Que es algo que pasó justamente Con los chicos de Malvinas Los que han regresado Es que muchos no tienen ganas De contar esas historias también, ¿no? Se las han guardado por mucho tiempo Y son historias de mucho dolor De mucho sufrimiento Y el hecho de compartirlas A veces no, obviamente no libera Y a veces no Uno no tiene Creo que hasta las anula Yo creo que hay mucha gente que las ha anulado Sí, por supuesto Y hay gente que no las pudo superar Y de hecho deseo terminar con su vida Entonces, también pensar en esto que vos decías Las onomatopeyas que no están Tiene que ver con una cuestión de seriedad Y de no romper ese registro De lo que se está contando, ¿no? Claro, no, darle un realismo a la aventura Por eso mismo yo decía que No siempre era el heroico El americano, ¿no? Acá son historias Historias de amistad De grupos de soldados Historias de amor O historias que dejaron amores Con tal vez un deseo De cuando vuelva a casarse Y la historia termina mal Porque queda ahí el muchacho Y nunca va más Su prometida va a tener Lo va a esperar por siempre Y nunca va a llegar Historias de locura Y todo lo que deja la guerra Que nunca sabemos Algún caso aislado Se encuentra cada tanto De dos oponentes que se juntan Y se hacen amigos Sí Pero hay Cada soldado que está ahí Es una historia humana El contexto Bueno, en el que fue En el que se originó Ernie Pike Sería después de la Segunda Guerra Mundial Claro El contexto fue Después de la Segunda Guerra Mundial Luego, por los 70 Tuvo otra aparición Lo que decía Wester Es que siempre sus reflexiones Son geniales Que como que A Pike no lo podía Dar descanso Porque siempre Una nueva guerra Lo tenía que llamar Y salir a ser Su corresponsal Para otra vez Nuevamente Levantar Esas historias humanas Que él quería contar Con Viendan Apareció de vuelta Pike Lamentablemente Después ya para Malvinas Metiéndonos un poco acá En el tema De la historieta Bueno, Pike ya no pudo Aparecer más ¿Por qué no pudo aparecer Pike? Es algo que Bueno, ¿cómo puede ser Que Pike no aparezca? Si justo Una vez que nuestro país Está en Conflicto bélico ¿Cómo puede ser Que Pike no aparezca? Y bueno, porque Lamentablemente Oestergel Es uno más De los detenidos Desaparecidos De la última Dictadura militar No obstante él Sino sus Cuatro hijas Y dos nietos Por venir Y bueno, yo tenía También sus yernos Creo Exactamente La única sorbiente Es su mujer Me parecía que está Bueno que lo digamos También porque Bueno, esa guerra No la pudo dar Ernie Pike Así que bueno Está más que Atinado Hablar de Ernie Pike Justamente Bueno, porque Se estima que en el 78 No fue su Sí, sí 1977 dicen Las crónicas Con respecto a esta Época bastante oscura Que nos tocó vivir Reviviendo un poco Las aventuras Para venir acá Para hacer lápiz parlante Porque siempre Hacía una reflexión Pai Le hablaba al lector Y casualmente Hablaba Hay un capítulo Que habla de la tortura Habló en 1957 De la tortura Y le decía al lector Que jamás Ojalá que nunca Pasen por ese momento Bastante Bueno, lo estaba diciendo En un momento En el cual Él no sabía Lo que le iba a pasar Claro, pero lo estaba diciendo En un momento En el cual había Un gobierno de facto También, digámoslo El 55 golpe de estado Claro El 57 Bueno, por ahí Calculo que si lo habrá dicho Entre esos años También eran gobierno de facto Porque fueron pocos años Los que en realidad Hubo democracias Sí, pero hasta ese momento Se podía expresar Un poquito Pero ya tenía Esos pensamientos Muy humanos De que nadie pase Por ese momento No sé qué decir de eso ¿Por qué nos decías Esto de cuando hablamos De Ernie Pike Hablamos de Westerhill ¿Era por esto De la imagen? No, por la imagen Y más por lo que Él transmita a su personaje Y a sus personajes Él, acá La lectura Siempre lo que dice Pike Es lo que está pensando Westerhill Por eso te decía Que en varias historietas Aparece la cara de Pike Dando una reflexión Como no juzgar a la gente Como que Lo que dijimos recién De que ojalá Que nadie pase Por la tortura Porque, bueno Él decía que la guerra Es el único enemigo Y bueno Hay veces que los seres Humanos Metidos ahí Hacen cosas Que tal vez En otro momento No lo harían Y eso no quería Que lo juzguen Cuando uno Algún personaje Actúa mal en la guerra O hace algo Que no tiene que hacer Mirá que pensamiento Tan abierto que tenía De no juzgar a la gente En ese momento Claro Porque en realidad Los que generan la guerra Son las naciones Los países Y hasta Te diría Los hombres Que están al mando En ese momento También Hay brunca Con algunos países Incidios Se tienen Broncas eternas Como por ejemplo Vamos a decirlo A veces en Argentina Y Chile A veces hay como Algún roce Y bueno Y sin embargo No es que uno Tiene algún problema Personal Sino es que en realidad Dos tipos Se encargaron De cruzarnos La suerte Sí, ese juego A mí me parece Un poco siniestro Que dos personas Por diferencias De tierra O de no sé qué Manden a la gente A matarse entre sí La verdad No lo puedo entender No me entra muy bien Está bien Yo entiendo El país Y la patria Pero Habría otros Otros modos De arreglar Las cosas ¿Será que habrá Que leer un poco Más a Arnipay? Sí, por supuesto Arnipay está ahí Para narrar Sus historias Y para enseñarnos De lo Que somos Como seres humanos ¿Qué te pasó A vos Cuando agarraste Una historieta De Oesterheld Que yo calculo Que me va a pasar Lo mismo Cuando yo trate De desarmarla De sacarla De todo el jugo Que es lo que Creo que nos gustaría Hacer Sobre todo De lo que has traído De Mafalda Y ahora Oesterheld Creo que son Los platos fuertes Sí, sí Acá bueno Acá ya metimos Un apellido fuerte Con Pai Y justo esta semana Y leyendo un poco Releyendo Para Viste ya Meterme de vuelta En sus historias La verdad que Es difícil No pensar En lo que pasó acá Y más con Con chicos De 18, 20 años No sé Me pongo a pensar yo Lo que hacía A los 18 años Y que me manden A un lugar así Con frío Y No sé Es muy duro Es muy duro Podemos mostrar La tapa de Sí De la biblioteca Te la acerco Sí, sí, sí Yo soy medio bruto Así que te voy a permitir No, no, bueno Ahí es una recompilación Es que bueno Salieron ya hace bastante Pero que bueno Tapemos acá Sí Desempolvaron bastantes Personajes de Oesterheld Así que bueno Ese Yo creo que Vamos a ver Muchos personajes Bueno acá tenemos Oesterheld Y Hugo Pratt Por ejemplo Pero también Hay otros Puedo preguntar Esto último Y no me grites No, no, no Hay otros dibujantes De Ernie Pike O hay otros dibujantes De Oesterheld también No Ernie Pike es único No, Ernie Pike Empezó con esta dupla Después bueno Por cuestiones De editoriales Y esas cosas Creo que también Pasó Brecchia Por el dibujo de Pike Pasó Solano López Van pasando dibujantes Claro Se mantenía Bueno en este caso Héctor Oesterheld Con distintos dibujantes Claro, claro Él en el guión Siempre en el guión Claro Porque en la historieta Estamos aprendiendo De que Por el lado de Quino Él era solo guión dibujo Y acá vamos viendo Que hay duplas Y que esas duplas Pueden ir cambiando Claro Que se van influenciando Unas con el otro Yo no creo que Que los dibujos No hayan sido influenciados Por Oesterheld Y a su vez No creo que el texto No haya sido influenciado Por Pratt Por ejemplo Me parece que Por eso te decía Acá Se mutaron los dos Hicieron algo muy especial Después tuvo que seguir Un poco más Pai Unos años más Y Pratt ya estaba En otros proyectos Pero El primer Pai Es el que tienen que leer Oléanlo todo Influenciado Y también Se complementan Me imagino Porque me quedé mucho Con este dato Que nos trajiste De que imagen De la cara poner Bueno Creo que ese es un detalle Pero en otras cosas más Habrán complementado Tanto el iconista Como el dibujante Sí, sí Creo que También hubo algunos No peleas Una breve de ida y vuelta Con En una cierta historia De que había Un alemán Que hacía Entonces Pratt Le dijo No, pero el alemán Viste Por la alemania nazi Y ahí pelearon un poco Pero Oesterhill Siempre ganaba En el tema De guiones Y sí Era su lugar Bueno Estadunaria Columna Estadunario Conocer un poco más De Oesterhill Tiendo en cuenta Bueno El momento El mes En el cual estamos Así que Gracias Eduardo Por este lápiz parlante Nuevo Que nos ha traído Oesterhill Con Ernie Pike Bueno Y gracias a ustedes Por dejarme Hacer este pequeño homenaje A No Olvidemos A Nuestros Héroes Y para ellos Fue Esta pequeña Este pequeño lápiz parlante Con Bueno Con toda la escenografía Con todo Porque no No vamos a hacer algo Si no tiene toda escenografía Y todo Esa es la idea A veces se puede A veces no Les recordamos a los oyentes Que van a poder ver Esta hermosa escenografía Que has traído En el canal de YouTube Pueden buscar Como Lápiz Parlante La expiación FM 90.1 Y ahí Bueno Van a poder encontrar Las columnas De Eduardo Zurdo Y van a poder Escucharlas Y verlas También en video Bueno Y para cerrar Le había pedido Un tema especial A Checho A ver Tenés un tema Sí Como dijimos Esta frase Así que Nos vamos a ir Con Patricio Torrey Y sus redonditos De ricota De un bayón Para el ojo idiota Vencedores vencidos